A la presidenta del Poder Judicial, doctora Elvia Barrios, a la que le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, doctora Barrios. Muy buenos días, con todos y especialmente a los radioescuchas. Bueno, como usted sabe, han habido muchas polémicas y muchas interpretaciones diferentes a propósito de la decisión de una jueza respecto del proceso de selección en el Parlamento de los jueces constitucionales. ¿Qué es lo que puede decirnos para aclarar este tema y que nuestros televidentes y radioidentes queden tranquilizados respecto de la imparcialidad de la justicia en el Perú? Bien, lo que tengo que decir es lo siguiente. Primero, que es una decisión de una jueza dada en el marco de su competencia constitucional. Esta decisión puede ser discutible, puede ser criticada o no puede ser criticada, pero en todo caso es materia de impugnación. Y será pues la Sala Superior y en última instancia el Tribunal Constitucional quien resuelve este conflicto. Doctora Barrios, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Y qué significa que la OCMA ya anuncia una investigación preliminar en relación a la actuación de la jueza Soledad Blácido Bláez? En este contexto, digamos, de discusión, a eso me refiero, ¿no? Lo primero que creo que debe quedar claro es lo siguiente. Yo soy presidenta del Poder Judicial y no soy la jefa de los jueces ni juezas, porque ellos actúan con absoluta independencia y autonomía. Ellos responden por sus decisiones en el ejercicio de su función jurisdiccional. Tenemos una oficina de control de la magistratura que también es una oficina autónoma, independiente de la presidencia del Poder Judicial, y esta oficina está dirigida por una jueza suprema. Ahora, lo que sucede es lo siguiente. Siempre cuando hay determinado tipo de resoluciones, sobre todo emblemáticas, entiendo que la línea de acción de OCMA es como corresponde iniciar una investigación. Lo que no determina, lógicamente, que vaya luego a concluir de que hay responsabilidad o no. Hace ciertos mecanismos de control, toma la declaración de la persona a la que le inicia investigación preliminar, y luego resuelve. Es una lógica en la que siempre se ha desarrollado la actividad judicial. Y no solamente en el caso de casos emblemáticos, sino también en un sinnúmero de casos. Doctora Barrios, buenos días. Buenos días. ¿El Congreso debió acatar esta resolución del Poder Judicial? Se lo pregunto porque ayer, justamente en las intervenciones, y también el día en que se conoció la resolución, los parlamentarios, en gran mayoría, señalaban de que no se puede interferir con las facultades del Congreso para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, y por lo tanto, esa resolución era prevaricadora. ¿Cuál es su pronunciamiento al respecto? Mire, en línea general debo señalar lo siguiente. Todos los ciudadanos y ciudadanas y autoridades debemos acatar los mandatos judiciales. En eso se residencia precisamente la garantía de vivir en un Estado democrático y en una sociedad de paz. Debemos ser cumplidores de la ley. Esta es una resolución que indudablemente cuestiona el Congreso, pero tiene habilitada la línea para poder impugnar la resolución. Hay canales legislativos, o canales, en este caso, normativos, que admiten la posibilidad de que pueda cuestionar la resolución. Todos y todas nos encontramos sujetos a la Constitución y a la ley. Y dentro de ese bloque de constitucionalidad, permítanme, por favor, dentro de ese bloque de constitucionalidad normativa, está precisamente eso, el respeto a las decisiones judiciales. ¿Y qué significa que el Congreso no la haya acatado, desde el punto de vista legal? Cada ciudadano o ciudadana o autoridad que no cumple un mandato judicial deberá responder, lógicamente, por el incumplimiento de un mandato judicial. Y en relación a lo que ha ocurrido, o sea, han continuado con el proceso, pero, digamos, hasta ahora no ha habido un resultado. No sabemos qué va a ocurrir el día de hoy, porque se ha suspendido, acordarán en el Congreso, ya es una evaluación política, doctora Barrios. Correcto. Pero en términos amplios, es decir, el hecho de que hayan continuado en el proceso ¿podría estar sujeto a una sanción por no haber acatado esta orden judicial? Mire, yo me abstengo de pronunciarme por lo siguiente. Hay un principio sustancial que tiene que ser tomado en consideración, y es la independencia de los jueces. Esta es una resolución dictada por una jueza constitucional que va a ser impugnada y que tiene que resolver una sala superior. Mal haría yo en calificar cada comportamiento o el sentido mismo de la decisión cuando esto va a ser materia de pronunciamiento por un colegiado. El que yo adelante opinión podría interpretarse como una interferencia clara a la independencia judicial. Señora Barrios, supongo entonces que no puede decirnos nada si le parece a usted que el amparo en este caso correspondía pese a que el demandante no era una persona perjudicada por la acción a la que se buscaba justamente ampararse. Supongo que no me podrá decir nada sobre eso, pero sí quizá sobre el estatuto laboral de la jueza que es otro de los argumentos que se ha utilizado. Porque se dice que es una jueza supernumeraria y hay quienes han dicho y hay personas que conocen de estos temas que ha sido nombrada a dedo. ¿Qué nos puede decir sobre este aspecto el estatuto laboral de la jueza que tomó esta decisión judicial? Bien, yo lamento profundamente que hay autoridades que sin conocimiento a priori señalen que los jueces son designados a dedo sin mayor conocimiento del sistema de justicia. En el sistema de justicia tenemos jueces supernumerarios, pero hemos establecido un sistema de selección para los jueces supernumerarios. No es que yo agarro a cualquier abogado de la calle y le digo ven y siéntate a ser juez. Eso es equívoco. Ni dígito y digo a dedo te coloco en ese lugar. Lo que sucede es que precisamente hace muchos años, a raíz de los innumerables problemas que teníamos con algunos jueces supernumerarios que daban decisiones muy cuestionables, por cierto, es que se estableció un reglamento muy parecido al reglamento para seleccionar a los jueces titulares. Y se nombra una comisión dentro de la Corte. Hay un examen escrito, hay la presentación de los documentos, se califica su idoneidad, se califica el récord de medidas disciplinarias que tenga esta persona y se establece un cuadro de méritos. La jueza desde el año 2013 se encuentra desempeñando la función jurisdiccional y desde el año 2018 se encuentra a cargo de un juzgado constitucional. También por ahí escuché que decían, sí, se crearon tres jueces, tres juzgados transitorios y ella fue ahí hace tres años. Efectivamente, ¿por qué? Porque la carga procesal en materia constitucional es tanta que a meritó de que de manera transitoria incrementemos el número de juzgados. Y hace tres años, desde el año 2018, la señora jueza se desempeña en ese órgano jurisdiccional y se encuentra en la lista de méritos de la Corte Superior de Justicia de Lima y de manera ininterrumpida desempeña su función desde el año 2013. Así que no podemos denostar sus calidades personales porque también, lamentablemente, lo he dicho y tengo que acá volver a reafirmar, nos vamos a permitir que se usen frases lesivas de inmigrantes a la persona. Creo que somos autoridades y nosotros a través de nuestras comunicaciones enviamos mensajes, mensajes de respeto, de tolerancia que tiene que haber. Las decisiones judiciales, claro que pueden ser cuestionables, criticables, debatibles, discutibles, en una línea de respeto, con argumentos, no con insulto, no con diatriba, porque cuando se utiliza el insulto, cuando se utiliza la adjetivación, en realidad a mí me da que pensar que no hay argumentos. Presidenta Bar... Sí, Mónica, adelante. No, 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 adelante, iba simplemente a suscribir lo que dice, los adjetivos que se usan tanto en los últimos tiempos, solo parece demostrar que puede no haber tantos argumentos, en un lado y en el otro, ¿no? Porque en realidad de los dos lados es la cosa, pero dale, Carlos. Doctora Barrios, quería preguntarle, ayer, perdón, en la sesión plenaria, el congresista Guillermo Aliaga dijo que, y también lo dijo el congresista Leonardo Ruiz, presidente de esta comisión de selección, que ellos habían sido notificados ayer de esta resolución de la jueza Blácido y que por lo tanto tenían que correr 48 horas para que surta efecto, diríamos, para que tenga el efecto requerido. Bueno, ¿es cierto esto? O sea, ¿es cierto este argumento esgrimido por los congresistas ayer que estaban en desacuerdo completamente con la resolución? Mire, por principio le digo, yo en mi calidad de presidente me abstengo de mezclarme con el ejercicio de la función jurisdiccional que se realiza en un proceso en concreto. En líneas generales, no en este proceso, en cualquier proceso, notificado una resolución, esta tiene que ser cumplida y acatada. Desconozco yo las interioridades que pudieran haber dentro, pero solo le digo yo en un marco general. Muchas gracias. Debe ser acatada inmediatamente, perdón, Fernando. Debe ser acatada inmediatamente. Las decisiones judiciales tienen que ser cumplidas, respetadas. Muchas gracias. Hemos comprendido lo que nos dice, comprendemos también lo que no puede decirnos, puesto que tiene que mantenerse imparcial ante un sujeto que es contencioso. Palabras finales, si quiere decirnos algo, doctora Elcia Barrios. Fíjese, estábamos a puertas del dicentenario y justamente el día de ayer hizo un mensaje a la ciudadanía de tolerancia que tiene que haber entre nosotros, de comprensión y de encontrar salidas alternativas para no sumir a nuestro país en una crisis mayor. En 12 de febrero del año 1821, San Martín, cuando enarboló el escondarte de la libertad, dijo algo muy importante que creo que se quedó grabado en todos aquellos que tuvimos esa educación primaria estatal. Decía, me abstendré de mezclarme jamás con el ejercicio de la función jurisdiccional porque su independencia es la única y verdadera salvaguarda de la libertad del pueblo. Y hoy esa frase aún sigue vigente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Elvia Barrios, presidenta de la Corte Suprema y es el título presidenta del Poder Judicial del Perú. Y gracias por habernos recordado esa frase del libertador San Martín sobre la independencia indispensable del Poder Judicial en el Perú. Vamos a ir a escuchar anunciantes y retomamos la ampliación de noticias.